La Brux Vapor es una de las zapatillas más desconocidas del mercado, pero una de las más veteranas. Aunque en los últimos años fue sustituida en el catálogo por la Switch, el nombre Vapor siempre ha sido mejor valorado por los corredores, y en esta décima versión la marca ha querido hacer honor a ello. Esta nueva Vapor 10 viene muy mejorada respecto a su versión anterior, con la incorporación de la amortiguación adaptativa DNA, tanto en el talón como en el antepié. Además, el talón está totalmente rediseñado con la tecnología Caterpillar Crash Pad, importada de los modelos tope de gama de la marca, que segmenta mucho la zona trasera para hacer un aterrizaje más amortiguado y suave y mejorar el inicio de la transición de la pisada. Por otra parte, el diseño del antepié también se ha mejorado ligeramente, con unos surcos de flexión algo más efectivos que aumentan un poco la flexibilidad. El upper también es totalmente nuevo, sin muchos alardes de tecnología, consigue un ajuste envidiable y que funciona muy bien, con la estabilidad y corrección que busca la zapatilla. Es importante remarcar que la Vapor 10 es posiblemente la única zapatilla del mercado apta a car para corredores de peso medio o bajo que tengan arcos medios o bajos y pronen bastante, ya que les ofrece estabilidad, ajuste y amortiguación, todo ello sin tener que recurrir a zapatillas mucho más pesadas y rígidas de control de movimiento. Resumiendo, en relación calidad-precio, la Vapor 10 es una de las mejores zapatillas de entrenamiento del mercado a la que pronadores medios de arcos medios o bajos de hasta 80 kilos podrán sacarle todo el partido. ¡Gracias!